Hola que tal gente, yo soy Dante y sean bienvenidos a lo que es otro video de este canal Y bueno, la verdad me van a disculpar porque no había subido video antes Pues he estado muy ocupado porque llegó el verano y ya ustedes saben donde van las manos Las manos en las manos y pues sí, estamos en épocas de exámenes y está todo el rollo de estudiar y de luego tomarla Y la verdad es que quería también tomarme unos... Y bueno, acá les dejo el video donde consigo la camiseta de oro y bueno, sin más que hablar, empecemos con el video Y bueno gente, acá vamos cayendo en lo que es el avión Yo no sé por dónde tirarme la verdad, no estoy muy acostumbrado a este mapa Prefiero el bermuda, el bermuda si yo tengo mis rutas y lo tengo más manejado Pero bueno, yo creo que vamos a tirarnos hacia acá porque acá cuando me toca siempre caigo acá Y no es que me va tampoco tan mal Espero no caiga mucha gente por acá y poder agarrar arma más rápido Bueno, acá vemos a dos Espero que... Bueno, parece que uno quiere caer conmigo, espero no tenga la habilidad tecla Porque esa habilidad es, la verdad, bastante molesta Es bastante molesto que te maten de un puñetazo a alguien sin habilidad Porque es algo muy fácil Bueno, vamos a ver Agarramos arma más rápido Hay uno acá, hay uno acá Bueno Ese hombre está tocado, vamos a ver si encontramos un escudo o algo Porque no me gustaría ir y que me matase Bueno, bueno Bueno, ese señor Se ha ido No quiero, no quiero perseguirlo Mejor me voy a ir a ver si encuentro un escudo Un chaleco, mejor dicho Un chaleco Sí, porque Si lo persigo es posible que Que otro enemigo ande por allá Y que me mate a mí también Bueno, acá ya se están peleando Vamos a ir rushearle rápido Vamos a ir, vamos a ir Lo vamos a darle mucho tiempo a que se cure y lute Bueno, no están disparando de un lado Yo creo que, bueno No nos bajaron tanto Y bueno Esa es la ventaja de ir a rushear así Cuando se estén peleando Es algo que a mí no me gusta Que me lo hagan Pero No puedo dejar tampoco que el enemigo me mate así tan fácil Bueno, no encuentro escudo No encuentro chaleco La verdad es que esto está un poco jodido Porque sin chaleco me agarran con un espazo Un MP40 Y me revientan rapidísimo Bueno Yo creo Voy a perseguir a este enemigo Que me ha disparado hace un rato Bueno gente No vamos a irnos simplemente a campear Eso trae mala suerte Me ha pasado que Bueno, ya no Bueno, acá vemos el enemigo Bueno, vamos, vamos Ese enemigo está como Bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno gente Yo creo que yo voy a usar La flash Y voy a ir a rushearle Bueno, vamos, vamos No sé si lo han notado Pero yo creo que Que esa granada flash No tiene como tanta Tanta efectividad Porque Ha sido un explotado Yo he ido hacia donde él Y el tipo me ha disparado Ustedes díganmelo en los comentarios Si Si tiene cierta efectividad De esa granada Porque Casi me mata el tipo Casi me mata Y yo que La granada había explotado Justo en ese segundo Bueno, yo creo que Hemos eliminado A todos los Dos de esta zona Bueno, no Acabemos un enemigo Qué raro La verdad no lo vi caer Parece que viene de 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 Si hay abajo De Por Por el granero Que hay por ahí abajo Bueno, vamos a Vamos a ir rodeándole Vamos a ir rodeándole Porque no No nos vamos a quedar En un solo puesto A que A que otro enemigo No se espalde Porque Me ha pasado Muchas veces Que me he quedado Esperando Que un enemigo Salga Y me ha llegado Otra persona Por detrás Y me la ha aplicado Por eso chicos Yo les aconsejo Ir a Rusear Siempre al enemigo Siempre Moverse De lado a lado Y no quedarse En un solo puesto Bueno, acabemos Yo creo que el enemigo Ni se da Bueno, ya se dio cuenta Que estoy acá arriba Ese enemigo Se ha dado cuenta Que yo estaba Ahí arriba Ya Cuando ya Lo he matado Pues si chicos Como les digo No No se queden Simplemente En un solo lugar Esperando Que un enemigo Salga O que El enemigo Vaya Por ustedes Y no Ustedes Vayan moviéndose Y buscando Mejor posición Y mejor ángulo Así poniendo Nervioso al enemigo Y les aseguro Que ganarán Más enfrentamientos Así De hecho A mi siempre Me pasaba Que siempre Me ponía nervioso Me quedaba Esperando Que el enemigo Se moviera Y siempre Acababa Matándome Matándome Otro por detrás Pero ya Ya no me pasa Tan a menudo Bueno Acá vemos Un enemigo Al parecer Está detrás De esa De esa pila De paja Ahí Pero parece Que el enemigo No se va a mover Pero nosotros Si vamos a movernos Porque Puede venir Alguien Por la espalda Y matarnos Vamos a movernos Porque al parecer Este enemigo No No piensa ceder Bueno Tenemos otro Por acá arriba La verdad Es que no Me gustaría Quedarme En esta posición Porque el de arriba Seguro También me vio Por el radar Bueno Yo creo Que vamos A ir Hacia acá Atrás A ver Que hacen Bueno Vamos a ver Bueno Acá vemos Que el enemigo Ha huido Acércate Viejo Acércate Parece que Que he dicho No Yo mejor Me voy Pero bueno Vamos a Perseguirlos Si no tenemos Muchos Enfrentamientos Así Si siempre huimos No vamos a mejorar Sino que vamos A empeorar Y nos vamos A volver Más camperos Todavía Bueno Vamos a ver Parece que el enemigo Se ha vuelto A posicionar Detrás de esa pila De paja Bueno La verdad No sé Qué Hacer Bueno El enemigo Está tirando Segador Aos Parece que Piensa que Van a llegar Acá Vamos a Movernos Rápido Mierda Me ha bajado Mucha vida Joder Me ha bajado Gasi la mitad De la vida Pero bueno Acá viene Rusear Vamos 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 Bueno Para tu casa Compañero Eso te pasa Por estar ahí Campeando Y no No moverte Simplemente Quedarte ahí Esperando a que yo Me moviera Pues sí chicos Casi nos mata Pero Logramos sobrevivir Porque el tipo El tipo Estaba ahí Como todo 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 un ratón Ahí Esperando a que nosotros Vayamos Vayamos Hacia él Para Para Reventarnos Pero se La hemos Aplicado Le hemos Matado Bueno Vamos a A movernos Para Seguir Looteando Y buscar Todavía más Enemigos Bueno Gente Luego de estar Looteando Un buen rato Acá Yo creo que Ya es hora De ir Bajando A Brasilia Bueno Acá vemos Que nos han Disparado Vamos A ver Este enemigo Ese tipo Está Tocadísimo Hay que irle A rusiar No vamos a dejar Que se cure Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Acá lo matamos Ya Bueno No tenía Tan mal Loot La verdad No sé Por qué Casi ni me Pegó Si él Comenzó A dispararme Primero Yo creo Que sólo Me disparó Para advertirme Que estaba Que él estaba Allá Y que me Preparara Para Para el PVP Bueno Vamos a Lutearlo Un poco Y vamos A bajar Lo que es Brasilia Porque Esta La zona Ya está Cerrando Y la zona Segura Está para allá Ojo Con ese Enemigo En este Auto Que no No me Recuerdo El Nombre Bueno Vamos A matarlo El Tipo Ya está Está Tocado Vamos A ver Vamos A ver Bueno Seguimos Bajándole Ok Se ha Puesto La La Pared Blue Justo Bueno Vamos A ir Porque El Tipo Está Yo estoy En mejor Posición Que él Vamos A ver Vamos A ver Sale Ojo Que casi Me hace El Truquito El Hijo De Bueno Vamos A ver Hay que Tener Cuidado Porque Usted Enemigos Se ve Que usa Mucho El Truquito Y si Nos Pega Si Sea Dos Tiros A la Cabeza Nos Mata Bueno De nuevo Vamos A ver Hay que Ir Con Precaución A este Enemigo Bueno Me ha Bajado Mucho Hay que Tener Sumo Cuidado Con Este Con Este Chico Porque El Chico Está Ahí Parado Esperando A que Yo Me Quede Para Hacerme El Truquito Bueno Vamos A Bueno Crack Tienes Que Moverte Ya Miren Miren Como Está Bajado Como 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 Un ratón Pero Que Pero Que Hace Este Chico Pero Que Coño Está Haciendo Piensa Aguantar Zona Pero Que Haces Se Se Ha Matado Se Ha Matado Por La Zona No Me Parece Que Este Chico Sea Muy Listo Vamos A Proudir Bien Hecho Bien Hecho Campeón Bueno Eh Darena Yo Creo Que Debería De Implementar Eso De Que Si Tu Dejas Tocado Un Enemigo Y La Zona Lo Mata Debería De Contarte La Kill Porque O sea He perdido Mucho Tiempo Ahí Con Ese Chico He Perdido Mucho Tiempo Y Al Final No Me Han Dado La Kill Ni Nada Sino Que El La La Verdad Es Que No Vendría Muy Mal Hacerme 10 10 Kills En Esta Partida Clasificatoria Estaría Muy Guay Para Que El Video Así Quede Con Así Con Muchas Kills Pero Bueno Vamos A Localizar Este Enemigo Que La Verdad No Se Donde Está Bueno Vamos A Ver Creo Que Está Arriba Bueno No Está Arriba Porque Arriba Ya Hay Zona Y La Zona Baja Mucho Bueno Acá Lo Tenemos Just Al Lado Lo Matamos Súper Rápido El Tipo Venía Tocadísimo Parece Que Venía Por Fuera De Zona Y Lo 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 Ojo Porque Este Enemigo Tenía Un Montón De Paredes Gru Suficiente Para Asegurar Para Asegurar Más La Partida Ojo Con Ese Mejorador De Allá Bueno Joder Dudo Que Me De El Tiempo Y La Zona Está Muy Pequeña Mierda Bueno Bueno Vamos A Llevarnos Este De Acá Que Tiene Más Vida Y Así Comemos Menos Zona Que Si Nos Agarramos El El Mejorador Bueno Ya Solo Quedan Seis Noto Esto Como Muy Vacío Para Hacer La Una De Las Últimas Zonas Bueno Acá Vemos Este Enemigo Que Ha Tirado Un Airdrop Acá Bueno Acá Vemos Que Está Todo Tieso Bueno 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 Vamos A ver El Tipo Está Súper Tocado Vamos A ir A Rusiarle Con Granadas No Vamos A dejar Que Se Cure Bueno Yo Creo Que Esa Granada No Le Da Bueno El Tipo Está Poniendo Un Montón De Paredes Glue Ojo Porque Viene Un Carro Ojo Que Viene Un Carro Ojo Que Yo Creo Que Lo Va Atropellar Bueno Yo Voy A Lo Atropellado Bueno Me ha robado La Kill Ojo Que Ese Headshot Ha Sido Clave Verga Ese Tipo Me ha dejado Literalmente En la Mierda Bueno Parece Que No Que No Viene A Rusear Pero Literal El Está Acércate Viejo Acércate No Me Más Daño A Mi Que Yo Cubriéndome Que El Estando Ahí Parado Como Un Costal De Papas Bueno Crack Hasta La Próxima Este Tipo Es Todo Un Crack Casi Me Mata Bueno GG Fue Juego Chicos Hasta Hasta El Próximo Vídeo Espero Les haya gustado Este No Olviden Dejar Su Like Y Suscripción Si Os Ha Gustado Y Bueno Yo Soy Dante Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Esta Parte De Mi Vida Esta Pequeña Parte Se Llama Felicidad Es Pequeñisimo Si Do It Just The Way I Like Maybe I Could Waste My Time On You Never Mind All The Worries If Do It Just The Way I Like Maybe I Could Waste My Time On You Gracias por ver el video.